Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, hoy no es un partido sencillo, ¿no? Creo que el inicio nuestro del torneo no fue bueno para la derrota en Cochabamba. Hace que todo sea más espeso, más pesado. Y eso obviamente es que juega en la cabeza de los futbolistas. Yo siento que el equipo hizo mérito para ganar. Hoy por ahí tuvimos alguna cota de fortuna en cuanto a los fallos. Y eso nos jugó un poquito a favor. Lo que valoro es eso. En todo momento se notó que en el plan quería ganar el partido. Trato de, con sus errores, con sus efectos, buscar el arco rival. Generar situaciones, tener paciencia. Pero bueno, a veces cuando van pasando los minutos y no te encontrás con esa ventaja que merecés, lo psicológico, lo emocional, el cansancio, la fatiga, empieza a jugar. Me parece que merecíamos este triunfo por lo hecho del día de hoy y también por lo hecho anteriormente. Ninguno de los partidos que uno había tocado perder no merecíamos. Y bueno, y se tenía que dar de esta manera. La verdad que no teníamos claro que se tenía que dar de esta manera. De sufrir hasta el último, hasta el final. Y bueno, eso es lo que valoro del grupo, del equipo, de no bajar los brazos y hasta el final. De cara del miércoles, es importante hoy primero dar este paso. Y el miércoles, obviamente, tenemos muchas cosas para mejorar. Tienen que ver con la calma, con nuestra construcción en el juego, nuestra paciencia, darle más velocidad a la pilota. Trataremos de llegar de la mejor manera y hacerla a lo valiente. Profe, buenas tardes para usted, para Ricardo. La primera victoria del dominó, en el cual de la apertura. Profe, me gusta recargado que en ese sentido, una victoria, por eso también, como llevamos todos los presentes, una vez que el equipo, en el camino de una victoria, pues puede romper, digamos, ese malificio, esa malavancia que tuvo. En ese sentido, ¿cree usted o qué es lo que podría rescatar el rendimiento de ese equipo de cada anociente de compromisos? Una victoria de cierta, por él, a trabajar mejor, o si trabaja mejor en la victoria, que lo que se dice en el club, ¿qué es lo que podría rescatar hoy en ese equipo de los rendimientos de los equipos mundiales? ¿Usted quiere, lo podría? Creo que lo más importante, que creo que tanto Conchabamba como Goli se vio a un equipo seguro. Yo creo que en la fase defensiva hemos mejorado bastante, mantenía con cero, porque en el día de hoy es importante. Terminamos pagando caro la expulsión de Orsán, que la verdad, tanto Conchabamba como Goli lo ha hecho realmente muy bien. Y después, el equipo, más allá de algunas limitaciones que puede llegar a verse, intenta, ¿no? Se sabe bien a lo que intenta jugar, la plata, la rada del piso, tratar de combinar, de llegar a la corrida de esa manera. En el primer tiempo tuvimos varias chances como para poder abrir el marcador. Vos sabés que cuando abrís el marcador, el partido cambia favorablemente. Es un equipo que genera muchas situaciones, muchas situaciones. Y bueno, por ahí no tenemos la competencia que nos gusta ahí. A lo mejor que todo equipo que pelea de arriba debe tener. Pero sí hoy tuvimos la solidez. Entonces, esa solidez es que da la posibilidad de lo que pasó en el final del partido. De que te encontrás con una posibilidad, mira, terminás aprovechando y terminás ganando. Y eso es muy importante. Muchas cosas para mejorar. Bueno, existir por ahí de los tres partidos del torneo local, este fue por ahí el que más nos gustó. En general, en buscar los caminos a comparación tanto de Pincuco como el de César Vallejo. Hola, Ricardo. Te vi muy pendiente del ingreso allá en la CIA y hasta pudiste preguntar con él. Y es más, me atrevería a decir de manera particular que estuviste hablando con todos los compañeros del general cuando había una pala de tiempo porque estuviera particularmente una región. Hemos mucho tiempo. ¿Qué es lo que tuvo desde tu posición que hiciste con los compañeros que tenía el alcance? ¿Qué es lo que hubo? Bueno, muchas gracias. Muy contento primero por el triunfo. Muy contento por poder tener minutos. Y en respuesta a tu pregunta lo que trataba de comunicar a los compañeros era que en unos años de ansiedad si en cierto estábamos juntados buscando el resultado tener el cero con nosotros nos permitía seguir partidos hasta el final. Sabiendo que el gol podía llegar en los últimos 15, en los últimos 10, incluso en los últimos 5. tenía la idea de que fuera un partido accidentado. Entonces, Suyana iba a apelar a alguna contra, a alguna rechazo y lo ideal para mí que en ese sentido era que nos quedamos mal parados. Que quedamos referencia para, como te repito, mantenernos en partido y no haya ninguna concentración desde ese punto. Y en cuanto a Giancarlo, Giancarlo en la tira de Argentina me tocó concentrar con él. Y ese chico es muy joven, mucha proyección. Y dentro de todo lo que se conversa con él día a día y uno le trata a aportar era puntualmente porque un chico de su edad entra con mucha ansiedad. Entonces, producto de eso puede cometer una falta que en ese momento por como estaba el resultado el árbitro, digamos, va a generar cirugía y le falta de... Entonces, esa fricción trata de evitarla, trata de recuperar que no le gane las ansias. Entró, se calmó y creo que de ahí para adelante el turno se rando. Gracias. Muy buenas tardes, Escó Rodrigo, al equipo de Mermar, el día de hoy se le tiene que felicitar, que es una primera victoria bastante buscada. ¿Cómo se ha vivido esta victoria en el vestuario? Si nos podría contar por parte de los jugadores formando técnicos y lo que se ha visto también en sus partidos es que Mermar atacan mucho, pero falta la definición y es algo que se ha visto en los últimos años. ¿Cómo se puede solucionar este problema que tiene el ritmo? Bueno, ¿cómo lo festejamos? Y con mucho sufrimiento, con mucha angustia, la verdad que no es fácil porque teníamos una expectativa muy alta y todavía la seguimos teniendo y nuestro comienzo no coincidió con esto. Más allá de analizar partido por partido y llegar a la conclusión de que ninguno de los partidos había vencido a perder, inclusive en dos de ellos me parece que merecía ganar. Pero bueno, nos tocó de esta manera, esta prueba nos tiene que servir de cara al futuro si logramos sacarla adelante. Hoy creo que hicimos el primer paso, nos queda el día miércoles poder lograr un triunfo y la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. y después nada, tener calma, tener calma. Me parece que son rachas, así como por ahí te llegan y te convierten, llegás y no podés convertir. Tiene que ver nuevamente con seguir insistiendo y trabajando, pero también que no nos gane de lo mental y eso. Tenemos gente de experiencia, tenemos gente de jerarquía como para poder encontrar esa contundencia y esa solidez que tratan en el marco. Me gustaría para Daniel, Ricardo, buenas tardes. Juan. Me gustaría para Daniel, creo usted que ya se puede instaurar el modelo y el juego en el equipo o quizás antes le doy al Ricardo Gonzalo, caballero, la pregunta es sobre la ansiedad. ¿Consideras que los dos primeros partidos te arrepentieron un poco que tuvieron la ansiedad probablemente en una fe superior? Pero conseguir acceso de que no te quitar recibir eso o tú lo percibiste, muchas gracias. En cuanto al modelo del juego, creo que está claro lo que hoy volvemos a jugar con línea de cuatro, con un lateral es bien alto, tomando algunos recaudos después de ese partido con Cusco. Pero siempre, o sea, uno lo que trata cuando llega al club de aceptar las bases, ¿no? En todo modelo de juego se divide por etapas. Nosotros estamos en una etapa de construcción donde esos pilares son clave y después el modelo J está siempre en construcción. ¿Por qué? ¿Por qué están siempre en construcción? Porque lo que hoy hicimos para poder ganar el partido seguramente lo hagamos con el universitario o con otro rival y por ahí no nos alcanza. Tenemos que ir agregándole cosas tanto de lo defensivo o de lo ofensivo ir agregándole variantes ya sea de características de jugadores o cambio de sistema o lo que sea. Entonces, los rivales te van conociendo, los rivales van aplicando cosas en los partidos y vos tenés que solucionarlo. Entonces, lo que hoy viviste por ahí lo volvés a vivir en otro partido y es suficiente. de hecho, ya nos pasó el partido con Pusco nos pasó eso, el partido con Vallejo nos pasó eso por no tener un pilar fundamental como es la parte defensiva que es clave. Entonces, me parece que si bien nuestros pilares todavía no están bien sólidos como me gustaría, siento que estamos descaminando. Rubí, ¿cómo estás? Bueno, no me refería puntualmente a la pregunta que hizo tu cualidad. Dije ansiedad porque nosotros salimos a buscar el partido mediante nuestros medios, llegamos la posición, la llegada, los acercamientos fueron nuestros. Entonces, el tema de ansiedad pasa por tener el orden. No perder la cabeza porque creemos que a partir del orden es más fácil quedarnos meternos en partido, mantenernos en partido, sabiendo que podemos anotar, como te digo, en la última parte y cerrar el resultado. Es un poco, como dice el profe, los partidos no se van a, el trámite nunca van a ser los mismos, hay ciudades muy complejas, pero el local, Belgar, como el equipo que es, demanda, que nosotros provocamos. Entonces, pero siempre partiendo de la otra.